¡Hola! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Universo Geek. Hoy nos encontramos en el Centro Comercial Victoria Plaza en la ciudad de Pereira. Nos estamos realizando la primera pasarela cosplay de la ciudad. Bueno, y esto está excelente porque lo está organizando el Centro Comercial Victoria Plaza, Coleccioname, Super Heroes Store, también está Moves, El Rincón de los Gordos, Tienda Anime y sobre todo La Liga de la Alegría, que más adelante Michelle nos va a explicar. Así que, ¿por qué no damos una vuelta a ver qué es lo que está pasando aquí en Universo Geek? Gracias. 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 ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos qué es la Liga de la Alegría. Ok. La Liga de la Alegría se trata de un grupo de cosplayers que vamos y visitamos los hospitales de la ciudad el 31 de octubre y también nuestras actividades como ir a los colegios, a fomentar el consumo de frutas, de verduras y de que puedes ser un superhéroe teniendo todos los valores que te enseñan en casa. Nosotros hacemos una recolecta de juguetes para llevar a los hospitales el 31 de octubre. Llevar la alegría a todos esos niños que se encuentran internados. Bueno, ¿dónde podemos llevar estos juguetes, estas donaciones? Bueno, sé que lo podemos ver en Tienda Anime y también en Burger Geek, ¿sí? Y sobre todo, aquí abajo van a aparecer los teléfonos si tienen dudas, preguntas, ¿sí? De dónde pueden llevar o si lo van a hacer, donaciones en efectivo. Pero preferiblemente juguetes, ¿bueno? Pueden llevar juguetes, ropa en buen estado, o sea, lo que pueda que esté en buen estado que otra persona lo pueda utilizar. Tú puedes ser un superhéroe donando cualquier cosita para estos chicos y llevarles como un granito de felicidad en este día tan especial que es para ellos. Música 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 Bueno amigos, nos encontramos aquí ya en la final del cosplay del primer torneo de cosplay de Ciudad Victoria. Bueno, y me encuentro aquí con Juan Pablo. Coméntame un poco cuál es su cargo y por qué un evento de estos en un centro comercial. Bueno, empezamos pensando que deberíamos haber un campo para todas las personas, para esta gran comunidad que todos los días crece más, tuvimos un contacto con Tienda Anime, tuvimos un contacto con Burger Geek, tuvimos un contacto con El Rincón de los Gordos, con Universo Geek, también tuvimos un contacto, fueron nuestro apoyo, decidimos sacar este evento adelante y para la gloria de Dios todo nos salió perfecto, todo nos salió muy bien y lo vamos a seguir haciendo. El próximo año lo vamos a hacer mucho más fuerte, el próximo año vamos a traer más cosas, vamos a traer coleccionistas, vamos a tener mejores premios, vamos a tener marcas más vinculadas y todo el mes de octubre vamos a estar rodando con esto porque queremos traer un evento grande a la ciudad de Pereira, al eje cafetero y que más que con el acompañamiento de ustedes, de CNC que siempre nos acompaña y también del Rincón de los Gordos que siempre está con nosotros presentes. Bueno, también hay que decir que eso fue gracias con el apoyo de Movies, de Coleccioname y Super Heroes Store, eso hay que aclararlo, ¿no? Bueno, Superman, ¿y tú qué haces por acá? No, solo estaba a paso, pero recuerda que tenemos que irnos para el sofá. ¿Sofá? Sí. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos de Universo, aquí estamos aquí en Sofa 2019 y me encuentro con una gran familia amante de DC, de villanos y de héroes. Bueno, ¿cómo se llaman? Yo soy el Joker. Yo soy Batty Chica. Gatuela. Gatuela Yo soy Batichica Robin Robin Yo soy Batman Yo soy Pingüino Pingüino Robin el Chico Maravilla Capucha Roja Dextro Bueno y como pueden ver no solo del hombre vive el videojuego sino del cosplay y esto es una verdadera familia y hay que aplaudirlo porque tenemos villanos héroes y un personaje totalmente loco pero lo mas importante es que apoyan esta causa y lo pueden ver en este pequeño, cuéntame porque elegiste a Robin? Porque te gusta? Te gusta mucho Robin? No, ahí lo tienen amigos, estamos aquí en Universo Geek Sofa 2019 celebrando estos 10 grandiosos años y 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